Antes de empezar, apoya el video y pasaste por mi canal de Twitch donde jugamos, vemos videos y demás cosas Ahora si, comencemos Para empezar nueve veces en este caso con el video de que prefieres de, bueno, versión anime ¿Qué prefieres de versión anime? Supongo que nos pondrán ahí opciones y demás para elegir Y traes uno, pa Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué prefieres? ¿Versión anime? Recuerda, tienes 5 segundos para responder ¿Estás listo? Comencemos ¿Qué prefieres? ¿Ser un ninja o un pirata? Supongo que se refiere como tal al tema de los mundos de anime y demás A ver si es realmente hot Yo no he visto One Piece Pero, o sea, Naruto El tema de Naruto, el tema del chakra, el tema de los jutsus para mí O sea, el tema de... Dios mío, es que es muy hot como tal ese tema, eh Yo como tal, bueno, en One Piece no conozco ni pigia Pero yo obviamente porque he visto Naruto, elijo Naruto Naruto o gote A ver ¿A quién prefieres, Goku o Vegeta? A ver, hay que usar los sinceros Todos sabemos que Vegeta como tal es mejor personaje que Goku Yo creo que todos estamos conscientes de eso, huevo Pero es que Goku es infancia Goku como tal tiene unos momentazos que es infancia puro No puedo evitar Es que Goku no se puede Es que no puedo, no puedo Es que simplemente ya Goku lo tengo ahí en mi mente grabada A pesar de que cometa cualquier cagado A pesar de que haga lo que sea No puedo, no puedo evitar Lo siento Goku al 100% Goku a Goku hasta el finito Es el prota de la vida, ¿no está? El Goku ¿Prefieres cazar demonios como Tanjiro O ser un hechicero como Itadori? Bueno La verdad que esto es un poco Bueno, entre Kimencio y Aiba y Jutsukai Sinceramente A ver A ver, no te está diciendo cuál prefieres Está diciendo que prefieres ser un cazador demonios De ser un hechizero A ver, yo técnicamente A ver, bueno, ser un cazador demonios De ser la peor mierda de todas, ¿no? A ver, porque técnicamente aquí Estos pendejos Tienen que entrenar Estaban no poder También ahí La época en la que viene es horrible Y tiene que constantemente estar viviendo Es que bueno Se mueren en algún instante Y bueno, creo que como tal ser hechicero Es más fácil Por el tema de que yo Yo creo que sea mejor Puedes renunciar Puedes renunciar Y simplemente ir de otro país Porque todo Creo que todo como tal Lo de los Es que La energía maldita De como tal es el Japón Así que me voy a la mierda Voy Yo hechicero como tal Sí, ¿qué más? Si no hablas de los animes Hablas de ser lo que es ser ¿Qué eliges ser? ¿Prefieres tener una cena con Lucy? ¿O una cena con Nami? ¿What the fuck? Pero hermano, ¿qué viernes? A ver, Nami es de One Piece Pero Lucy es de Fairy Tail Y ya Fairy Tail como tal Sí he visto a cierre parte Sí he visto a cierre parte Así que yo como tal Voy con Fairy Tail al 100% Lucy Scott Lucy como tal Me cae muy bien la pendeja Igual tiene un chingo De Fan Service Pero bueno One Piece no me gusta Lo siento, perdón Lucy Scott ¿A quién prefieres Como tu principal rival? ¡No! Este es facilísimo Vegetta al 100% Vegetta Vegetta Aquí no me jodas A ver ¿Sabes que el típico emo Se pone emo Que me voy ahí A mi hermano Que luego no me caes bien Dios mío Vegetta a lo mejor Te trata de la mierda Te puede insultar Yo que se te puede Bater la pelada Te puede meter La cojía de tu vida Peleando Pero bueno Al menos el pendejo Tienes orgullo Te puede caer bien ¿Sabes? Hasta cierto punto Voy con Vegetta 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 7,7 Antes de continuar Quiero hacer un saludo Muy especial A Luis Daniel Corpas Pérez Que nos dejó Este maravilloso Comentario Sor Siempre trayendo Contenido de calidad Bendiciones Y saludos Bro Luis Daniel Gracias por tu apoyo Incondicional Y tus palabras Motivadoras Es gracias A seguidores Como tú Que me inspiran A seguir creando Y compartiendo Contenido Un fuerte abrazo Amigo Y muchas bendiciones Para ti Ahora si Continuemos Con el video Un grande Un grande La verdad Esos comentarios Son buenos Siempre ¿A quién prefieres Inuyasha O Seshomaru? Wow Yo como tal Yo creo que Yo ya soy como tal Solo vi La primera temporada Solo vi unos cuantos capítulos Creo que vi hasta el 30 O algo así Cuando era pequeño Nunca se termina de continuarlo Lo vi en la tele Y bueno Llegó un punto En que dejé de continuarlo Porque bueno El tiempo no me llegaba Y cuando ya Pasó unos cuantos capítulos Tampoco quería verlo Sin tener información Exactamente Es que bueno A mi Seshomaru Como tal La que tenía Era épico O sea Es tan Es tan elegante Seshomaru Pero tan imponente A la vez Es que es muy god Como tal Seshomaru Seshomaru al 100% Estoy trayendo Contenido de mierda Si estuvieras en peligro ¿A quién pedirías ayuda? A ver Esto no es ¿A quién pedirías ayuda Si estuvieras en peligro? Buah 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 Yo All Might De una Yo A ver All Might All Might All Might All Might Que Cagashi También es potente O casi También potente Pero yo Por ejemplo Solamente All Might Yo All Might Yo voy con All Might All Might All Might All Might All Might All Might Es un giro Es símbolo de la paz No me a jodas En que anime ¿Prefieres practicar un deporte? A ver, Haikyuu no he visto, pero como tal A mí el voley nunca me ha gustado Nunca me ha gustado ni jugarlo acá ni demás, pero nada El fútbol tampoco, que yo sea el mayor fanático de los deportes Y no jugaba nada El fútbol como tal a mí me gusta, y B-Vlog Y también he visto B-Vlog, he visto B-Vlog como tal De hecho tiene las reacciones en el canal y demás Pero es que, bueno, vlog, cine puro Vlog de una El máximo egoísta ¿Como quién prefiere ser fuerte? ¿Saitama o Maito Gai? Yo sinceramente A ver Es que Saitama técnicamente es fuerza Pura en todos sentidos, y creo que Muchas veces no controla su fuerza Yo sinceramente prefiero ser como Gai Yo prefiero ser como Maito Gai como tal Porque pendejo Me gusta muchísimo, es que como tal Gai también tuvo esa pelea con Madara que Gai es cine puro Y además tiene peinado de mob Gai es el ensigo ¿De quién prefieres tener su inteligencia? Mira, justamente estamos viendo el nuevo en directo Justamente como tal estamos viendo en internet Que hoy vamos a haber hecho un capítulo Entre el like y él A ver, ¿a quién prefieres tú? A ver, es que yo voy a... Aún no he terminado Aún no he terminado, así que no sé No he visto todas las jugadas Pero por el momento, para mí Hasta el capítulo 16, que es el que he visto A leer Entre el like y él Por lo menos en los 16 capítulos que he visto Para mí yo sinceramente En cuenta inteligencia Creo que es mejor Creo que es mejor como tal Guau, es que el like técnicamente Es que más atacado Porque tiene más ventaja Ya que sabe muchas más cosas Él técnicamente tiene que descubrirlo Guau, creo que yo prefiero sinceramente a él Porque él me sorprende Lo bien que lo hace A pesar de no saber nada O sea, a pesar de descubrir constantemente Y no saber nada O sea, él está literalmente Yendo todo en contra Yendo todo en contra Yo prefiero ser L Inteligencia de L Siento que el like se espera muy rápido Eso sí, también Bueno, acá hay inteligencia solo No, no hay emoción Yo prefiero ser L L de una ¿Cuál de estas películas prefieres? Bueno, no he visto ninguna Yo películas de anime he visto ser Literalmente La típica de Pokémon De Dragon Ball Pero fuera de eso Bueno, Yutsu Kani también De una No sé, no he visto ninguna Si fueras un maestro Si fueras un maestro ¿A quién prefieres como estudiante? Bueno Bueno, bueno, bueno El simpático mayor Simpático de la historia Obito O Krillin Literalmente Bueno, me prefiere seriamente Krillin Krillin como tal Es de cada mejor El penejo El pedazo El pedazo No, Víctor Un castrozo No, Víctor Un castrozo El trámite Antes de De que pasó Lo que pasara Para no ser Spoiler Bueno O sea, ahorita Literalmente Un castrozo No, prefiero A Crillin Crillin ¿Qué opening prefieres escuchar? Estos son clásicos No, no puedo No puedo ir contra Padre Wall Lo siento Pero no puedo ir contra Padre Wall No, no puedo Si hubieran puesto aquí como tal El opening 2 Sencilla del caballero del sodiaco Ese sí creo que elegía Lo elegía como tal Pero no como tal Entre estos dos Prefiero echar la agenda Y bueno También si me ponían aquí El poder nuestro es También elegía ese ¿Prefieres pertenecer A los 7 pecados capitales O a los sombreros de paja? No he visto One Piece Y no he visto Napsu Attack Así que ni pijito A ningún Estoy bien de chill ¿Qué fase de un Saiyajin Prefieres? Es que bebé El diseño de Super Saiyajin 4 Es demasiado gottimo Es que mira Ese diseño Ese peinado Encima todo Es el pelo de rojo Es que bebé Demasiado potente El 4 de 4 La fase 4 es buena ¿Prefieres tener un demonio Como Asta O ser un demonio Como Meliodas? Bueno Meliodas va a parecer un demonio Pero anda A ver fuera Yo sinceramente A ver yo he visto La Clover Pero si prefiero ser Si no hago presión O tener como tal Un demonio O sea Porque a ver No sé No sé cómo hacer un demonio O sea Prefiero tener un compa demonio Que tener ahí una relación Lo que sea De chill De amigos De palos A ser un demonio Literal O sea Porque tengo un chingo De cosas malas No he visto Pero supongo que sufre Pero supongo que sufre Así que nada Yo prefiero Como Salta Ser Asta Ven con Asta Asta Los huevos me tiene Asta ¿Prefieres ser inmortal Como Bang O inmortal Como Zamasu? No sé A ver Pero si es inmortal Ambos Si ambos son inmortales O sea ¿Cuál es la diferencia? Ambos son inmortales ¿Prefieres ser inmortal O ser inmortal? O sea Cualquiera Dime ¿Prefieres Digimon O Pokémon? Pokémon Al mil por ciento Lo siento Te quiero mucho Digimon Fuiste gran parte De mi infancia Me encanta como tal Pero Pokémon Prácticamente es mi Es mi serie favorita Lo que sea Ya está No puedo decir nada Qué mal Este es un nuevo mundo Otra forma de vivir ¿A quién prefieres? ¿All Might o Might o Guy? ¡Wow! ¡Wow! Acá hay un problema All Might me gusta Le gusta su actitud y demás Pero es que Guy también Es demasiado potente Y encima su pelea que tuvo ¡Oh! ¡No! 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 Es muy complicado esto Deón ¡Ah! Pero voy con Gansense La verdad es que voy con Gansense Yo voy con Gansense Esta vez Pero Guy Tipo Guy ¿Eh? Guy Quiero ser Guy ¿A quién prefieres Como novia? ¿Elisabeth? ¿O Sakura? Dios Voy a ver A Sakura Nunca Es que Desde que hizo esa estupidez De decirle Naruto Te amo Dios Y encima Desde que iba persiguiendo a Sasuke Como una zorra de mierda Sakura Es una mierda Es que sacó Una basura Totalmente Bebón Por favor Andate cuentas Que te puede ser más Desesperante ¿Elisabeth? ¿Elisabeth está penejando No conozco con alcho Pero bueno Igual está bueno Está mejor que Sakura Así que digo Esa Un choca Fuga Como Ichigo O un hechicero Como Megumi A ver No he visto Bleach Así que elijo Hechicero Porque yo he visto Yichu Kaisen ¿Prefieres ser Un hokage O un rey mago? Es que Yo prefiero ser un rey mago Por ahí O sea Bueno Tampoco no me ha visto Como dan mucho el trabajo De los rey magos En Black Clover En los hokages En Literalmente En Naruto En la chamba Que tiene La cantidad de chamba Que tiene Que aburrido De ser hokage A dar con las otras aldeas Que aburrido De ser más aburrido Del mundo No, no prefiero ser El rey mago ¿Cuál de estos pokémons Prefieres? Armander Ya está Armander es mi favorito Mi favorito ¿De quién? A ver Charizard Es Es Cuero ¿Prefieres a Serena O a Bulma? A Serena Serena como tal Bueno Sailor Moon Está bien Pero Bulma Es guay Fue de infancia Es de infancia Pura Bulma de una Que bueno Fue de broma O sea Sin fedora Mucho a Bulma Sin fedora Demasiado Bulma es super inteligente Es millonaria Está buenísima Es que ya Hermano Perfección pura Por el poder Prisma lunar Prefieres ser de la raza De los ángeles O de los demonios Bueno Nacho Estás ahí No lo he visto Así que no sé Igual Igual Los demonios Se ven facheros ¿Qué es esa mierda De tres cabezas? Se ve un asco Diablo Si fueras un villano Preferirías ser como Freezer O Madara Me lo ponen complicado Me lo ponen complicado Madara también es puro cine Madara la actitud que tiene La actitud que tiene Madara es cine puro Lo juro también Yo creo que prefiero a Madara Creo que prefiero a Madara Si fueras un mago Preferirías pertenecer A los toros negros O a los Fairy Tail Wow Es que he visto un poco Fairy Tail No he visto No cuantas temporadas Solo unos cuantos como tal Pero nunca lo terminé Pero Black Clover Si voy al día Como tal Está en el manga Y todo eso Igual Es que Black Clover Las páginas que tienen Todos son carismáticos Todos Todos Los toros negros Son carismáticos Así que No la clavar La clavar de buena Al circo A quien prefieres Oliver Atom O Steve Huga No Oliver Steve Huga como tal Es muy potente Pero me gustaba mucho más Oliver El tiro del tigre Ese momento que hizo El tiro combinado De Oliver con Tom Acuerdan Dime Que opening Prefieres escuchar Te mazo Te mazo Mi corazón Encantado Pero bueno Si tú lo deseas Puedes volar Solo tienes que confiar Es la mejor canción Anime en español La mejor canción como tal Anime en español Latino Ya está Lo siento Lo siento Lo acabo de decir El opening Digimon Es la mejor canción Anime en español Simple Bueno en cuanto Open En cuanto ending Ángeles fuimos ¿Cuál de estas películas Prefieres? Tampoco me he visto ninguna Es que yo no he visto Ninguna película Ni veo Soy una mierda Soy una mierda Total Gracias por ver el video Y saludos Para estas geniales personitas Hombre Saludos para los panejos ¿Me dan con el saludo de mi? Bueno un video de 5 meses De verdad no creo que me saluden Y como tal Hasta aquí el video del quiz Como tal Está bueno Como tal Nos han puesto ahí Como tal Preguntas interesantes Pero nada Como tal A mi me ha gustado Como tal El quiz Así que nada Hasta aquí el video De este panejo De este panejo